Ay, es el chico malo y lo voy a cambiar, ¿no? Como una pendejada así, que está mal. Nunca crean en esto, es un engaño. En su afán de decir lo que es verdadero, lo que es correcto, lo que es real o de corregir, no se detiene a preocuparse por los sentimientos de los demás. En parte creo que es una virtud, porque no maquilla, la verdad. Pero creo que sí hay que preocuparse por cuidar a los demás también. ¿Por qué eres así? Ninguna mujer que haya hecho una diferencia en este mundo de hombres ha sido una mujer común y corriente. Me gustaría sentirme tan segura en algo que hago bien. Ella sabe que es muy inteligente y eso la tiene en una posición segura. ¿Me estás tratando de sobornar con un sándwich? Sí. ¿Tú por quién aportarías? Creo que nos parecemos en varias cosas. La siento como en algo que a mí me ha pasado mucho cuando... Es como una imagen en la que los demás están saltando una cuerda, como en el recreo. Y tú no puedes entrar, como que no sabes cómo entrar, porque ellos hablan como un idioma un poco diferente. A veces me siento un poco tía. Quiero proponerte un quid pro quo. ¿Un qué? Un quid pro quo. La verdad me gusta mucho este estilo preparatoria y como jugar a estar ahí está muy divertido. ¿De quién te escondes? De Emerson. Creo que la ciencia ficción en Danny Who está bastante densa. Un poco de suspenso. Espero que sí refleje algo en el mundo en el que vivimos ahorita. Me gustan los personajes. Creo que Danny tiene buenos personajes. Espero que se sientan igual, que sientan que les hicimos justicia y que se puedan sentir como que sus personajes hablan por ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Yo la siento muy real. Yo la siento muy... En las chavas de 17 años. Yo la siento como creer que cumples con ciertas... Que tienes que ser de cierta manera o que tienes que cumplir con ciertos estándares. Pero en realidad tu fuerza está en otro lado, ¿no? Y esa fuerza también te ayuda a encontrar tu propio camino, a tener amigos que te quieran como eres. ¿O sea que quieres un noviecito o una costosa? ¿La segunda opción? Rubolidio, me sonroja. Espero que encuentren en Olivia cosas de ustedes y que la disfruten y que disfruten tanto como yo disfruté hacer esto. Ya de vez en cuando todos nos viene bien un poquito de amorcito. Feliz con el video. Ablaitio. FUE Gracias.